a fuego con la dictadura continuamos con más noticias de cuba no olvides suscribirte a nuestro canal estaremos pasando una directa quédate con nosotros hasta el final del vídeo escuchemos reportan desaparición de una niña cubana en alamar la habana una niña cubana de apenas 13 años ha sido reportada como desaparecida esta semana en alamar un reporte del activista el mundo dantes júnior señala que la menor se encuentra en paradero desconocido desde el miércoles se llama priscila tiene 13 años es de alamar la niña vive con su abuela sus padres no están en cuba salió para la escuela el miércoles en la mañana con uniforme y una mochila marca van llevaba dentro una lacto a punto el cubano janeri la fita rojas hace cinco horas hizo la publicación y agregó los números para llamar si saben algo 5 8 0 4 4 6 8 9 o al 5 3 8 1 9 6 4 3 al momento de la redacción de esta nota no trascendían más detalles sobre la desaparición de la menor por lo que se vayan conectando por ahí por favor me dice si alguien se ve si se ve si se escucha llegué un poquito tarde hoy discúlpenme pero es que mis días son muy corridos muy corridos y acabo de llegar de la calle por favor rápido el que se vaya conectando me dice si se ve si se escucha bien hola celia buenas noches se ve y se escucha vamos a romper ya y después lo comparten porque tengo poco tiempo y tengo que seguir haciendo con más cosas bien primero tema manda que siempre es lo fundamental y empezó a decir que la conexión está lente qué terrible qué terrible este problema con la condición pero bueno es lo que tenemos tema manda amanda gracias a dios está bastante estable está comiendo muchísimo está tomándose su medicación reglamentaria para la enfermedad que ya tiene está de muy buen ánimo y eso es una cosa que nos tiene bastante contentos porque nos da un poco más de tiempo y sinceramente nos embulla más a trabajar porque cuando la niña se pone enferma es muy estresante porque es como yo se los explique a una vez y como a veces yo hablo con mila y se lo digo siento que tengo un reloj en la espalda tic tac tic tac tic corre 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 porque se te acaba el tiempo y es y es súper complicado saludos ya milas gracias por estar amigos nada entonces gracias a dios y lady saludos 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 para todo el que va llegando por ahí gracias a dios la salud de de amanda está bastante estable siempre recuérdense que cuando digo estable es dentro de su gravedad amanda sigue siendo una niña grave que necesita un trasplante de hígado urgente pero yo pienso que uno de los factores que ha influido e influenciado bastante en su estado de salud es que la alimentación de amanda cambió muchísimo anda se está alimentando mucho mejor gracias a la ayuda de todos ustedes el manuel que es el el cocinero de la familia y el que va 23 veces al hospital report estable puede elaborar mejores alimentos con otras carnitas otras cosas mejor proteínas y entonces la niña bueno ha dado no digamos que un levantón porque no sería la palabra pero si se ha estabilizado bastante gracias a dios y eso es una cosa que nos pone muy arriba nos da mucho deseo de seguir el deseo nunca lo hemos perdido pero cuando la niña empieza a sentirse mal ustedes se pueden imaginar el nivel de estrés que hay de al lado de acá para ayudar a emmanuel ya ya milagro a lidiar con todo esto otra cosa tema go for me conforme ha seguido ahí dispara hoy no lo he visto no sé por dónde va si les digo los engaños pero si me llegó una noticia de una amiga de nosotros periodista que ha tenido un gesto magnífico y por favor compartan le esto seguro que ya entra lo ve después indira cuánto tenemos que agradecerte que es esto más lindo es el que acaba de hacer les explico indira cumpleaños bien poco cuando dan y está por ahí me está diciendo que ahora mismo me va a decir cuántos el confón indira va a cumplir años indira decidió que su regalo de que su regalo de cumpleaños a todos sus seguidores que tiene un montón de seguidores por la labor periodística haciendo sobre todo que hace indira estado con nosotros desde el principio desde el día cero que yo publiqué el caso ella le preguntó a alguien mi contacto y enseguida empezamos a hablar y ahí estaba apoyando pueden ir a su página y para que vean cuántas veces ha compartido el tema de amanda y nos ha tratado de ayudar y nada ella decidió que el día de su cumpleaños su regalo el que le iban a hacer era que el que quisieran hacerle era que las personas en vez de darle un regalo a ella pues nos donarán a nosotros el dinero por el confón yo creo que son gestos muy altruistas que implican una nobleza enorme y son cosas que yo me quedo sin palabras caballero porque son cosas geniales sean los cubanos cuando nos cuando nos unimos tenemos una fuerza increíble increíble y no estoy hablando solamente de yo y mis amigos porque nosotros en grupo dentro y fuera no pasamos de las 10 personas 10 12 personas contando con los youtubers que nos están apoyando luis denner que está ahí todos los días denunciando tratando de apoyarnos ya ya no tengo palabras para expresar todo el apoyo que ha sido ya y bueno nuestra media dio nuestra media porque américa es una especie de madre de todos los cubanos y de todos los niños cubanos sobre todo por la valentía por por lo bien y lo puntual que dice cada cosa que tiene que decir entonces es esto en resumen no hay mucho más que informar pero si quería tener este contacto de con ustedes porque ayer infelizmente no pude resaltar que nos falta muy 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 poquito ya para llegar yo espero que mañana entre mañana y pasado ya cerremos la cifra y los hospitales que estamos los hospitales que con los que estamos haciendo contacto que ya les dije son tres ya con este fondo empiecen a darnos una respuesta positiva esto nos tiene ahí con una ansiedad terrible vamos a ver qué podemos lograr otra cosita un amigo me explicó yo tengo cuenta de instagram que es mi cuenta personal pero bueno ahora mismo ya es la cuenta amanda entonces me mudé también para instar no no voy a dejar facebook por supuesto pero en instar tenemos un alcance mucho más grande internacional para denunciar y para dar a conocer lo que pasa con amanda y no solamente con amanda porque mi campaña hoy es por amanda pero también como siempre se los he explicado y la punta de lanza de todo lo que está pasando con los niños en cuba sobre todo los niños que están esperando por este tipo de operación y no no tienen cómo operarse acá y es una cosa súper dolorosa súper triste ustedes lo están sufriendo conmigo entonces nada todo el mundo país estarán ahí le dejé mi el link de mi perfil en instagram por allá vamos a estar publicando necesitamos que apoyen que compartan porque allí nos vamos a poder mover mucho más rápido allí lo es más los hospitales lo ven más las clínicas porque el mundo entero usa instagram hace rato que ya casi nadie usa facebook nada más yo creo que en cuba somos los que usamos facebook todo el tiempo donde hay en cubano pero instagram es la plataforma por la que más las personas se comunican por las que más las personas denuncian por las que más personas las personas se apoyan y entonces bueno nos mudamos para instar les repito sigamos seguimos aquí en facebook pero vamos a hacer las cosas simultáneas se me queda algo por ahí yo creo que no yo creo que no creo que todo está bien masticado dicho ahí está completo yo creo que estos días que van a venir ahora son cruciales porque van vamos a terminar el go for me y pienso que los hospitales ya con el go for me terminado que el dinero que tenemos no hay la mano porque está aquí está allí que digan en la plataforma pero bueno es como demostrarle a los hospitales que milagro y el manuel son personas solventes